Inicia Ayuntamiento Preparativos para el Cedral 2014, estimando gastar no más de 7 millones de pesos. La oficial mayor del municipio, Nidia No García, habló sobre los trabajos que en la actualidad llevan a cabo en cotizaciones para la cartelera artística y Plaza de Toros, así como mejoras al poblado del Cedral. Ya estamos checando todo lo que son los preparativos para el Cedral, estamos pidiendo cotizaciones, presupuestos a los diferentes, para los ruedos, tanto para los toros, toreros, artistas, ya en base a eso, el que nos dé la mejor cotización, pues podemos ya hacer algún trato. Sí, los lugares quedarían igual, donde están siempre establecidos. En cuanto a los puestos, la dirección de ingresos está viendo la manera de acomodarlos de mejor manera, que tenga mejor imagen, que se cuide mucho como fue igual en los parques, lo que se hizo en los parques para el carnaval. Estamos tratando de que se haga lo mismo, la dirección de ingresos está encargando de eso y también estamos viendo todo lo que es, pues los arreglos que se le tienen que hacer al Cedral en cuanto a pintura, a deshierva, luminarias, todo lo que implica para tener también una buena imagen para la gente que nos visita. Sí, las mismas, estamos planteando entre el 26 de abril al 5 de mayo más o menos, estamos definiendo todavía fechas. No García dijo que el gasto para las fiestas de la Santa Cruz de esta ocasión estarán en torno al erogado el año pasado, es por eso que buscan, dijo, optimizar el máximo los recursos y lograr un buen festejo. Bueno, estamos checando cuánto fue lo del año anterior para ver que podemos, si vamos a poder seguir manejando lo mismo, en base a eso, creo que entre 7 y 8 millones de pesos. ¿Esperamos no rebasar eso por lo menos? No, esperamos exacto, ver de qué manera en cuanto a los gastos poderlos cercar y no sobrepasarnos de eso. Sí, trataremos, también dependemos de los costos y pues queremos tampoco descapitalizar al municipio, pretendemos hacer algo bien, pero pues sin sobrepasarnos del límite de los gastos establecidos. Dejó por último que a pesar de la austeridad tienen la instrucción de parte del presidente municipal de llevar a cabo las fiestas del Cedral con mucha calidad. Dijo además que a diferencia de otros años, al igual que el carnaval, también las fiestas de la Santa Cruz serán promocionadas en el vecino municipio de Solidaridad. Como ustedes saben, pues a pesar de la austeridad y de los compromisos que hay, pues el alcalde está tratando de mantener la tradición que es lo más importante y pues nos ha pedido calidad, calidad estamos viendo, pues por lo mismo, checando con él, él tomará la mejor decisión en cuanto ya se tenga todo establecido por los presupuestos. De igual manera, contaremos con publicidad en Playa del Carmen, lo mismo que hicimos en Carnaval, pues para lo mismo, para invitar a la gente, no solo a la local, sino pues al turismo, a invitarlo a que también nos acompañen en las ferias del Cedral. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.